¡Gracias! 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 ¡Vamos a disfrutar! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Gracias! Al llegar a la entrevista Y ver mis compañeras Ahí yo me di cuenta Que estaba tonta perdida Pues me puse un traje de noche Pa' una entrevista Que era de día La entrevista de las ninfas Era en el ayuntamiento En el salón de pleno Y esta que ven en la esquina Llevaba zapatos nuevos Por lo visto el pantalón Se le enredaba en el tacón Y de un carajazo bueno O sea que entró en el salón De pleno Para pa 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 Juramero Para pa 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 Si el jurado me pregunta De que pasa si en la plaza Yo veo que allí canta Una comparsa venanito Yo le digo Eso es muy fácil Eso es el carnaval chiquito Para pa 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 Y al final Y al final Enchufar 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 Y a mí lo que digan Me da igual Aparte de la mañanita En la que me parió Mi madre Hay otra mañana Muy bonita La mañana del día Que de noche Yo regreso en carnaval Hoy la mañana Hoy la mañana Fue un tanto especial Ha llovido Pero he visto el sol Y el arco iris Pintó una guitarra Dornando el hilo de esta voz Esta voz que aquí regresa Con las letras frescas Y poderte endulzar Aunque eres tú quien me endulza Pues sé que me escuchas Otro añito más Por eso te quiero tanto Que aquí se me va la vida Porque pienso mientras canto Ay si yo este año Fuera la energía Fuera la energía Unos Que son las mujeres Ccomiendo Dos Vos 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 Gracias, Cádiz. Gracias. Gracias. Gracias, María. Están todos, ¿eh? Están los tres debajo una. Dos, está ahí. Gracias. 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 La monifa que soy me ha rendido homenaje, aunque más bien es un guiño, a una persona que se ha hecho grande y que empezó siendo muy niño. Ganaste muchas finales, gracias a tus pelotazos. Nunca te dieron calabaza y te acogieron entre tus brazos. Formaste la revolución pintando en tu cara una sonrisilla. La liaste con tu requiebro, pero siempre de forma sencilla. Gracias. Todavía se recuerda tu gran obra magistral. Pero aunque muchos le nieguen, ellos vieron la gran final. No te bañaron de oro, pero no le importan esas cosas. Si es falta de poco tiempo, cobraste la milagrosa. Por eso, porque este aplauso de la gente de la fiesta va por ti, Claudio Andrés Inieta. La llamada de Vicente nunca se me olvidará Va a decirme ya eres ninfa, ninfa de este carnaval Ay Vicente, ay Vicente, poca sangre te gachó Que cuando me llama el móvil, no sartó ni el vibrador Ay Chilipú, pucele, Ay Chilipú, pucele Esa ninfa que era vica, el día de la risada Le dieron cuarenta pines pa' ponérselo en la banda Y la vica no atinaba, pi, 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 po, po Y al final lo que se hizo fue un piercing en el pezón Ay Chilipú, pucele, Ay Chilipú, pucele Me hicieron una pregunta, ¿quiénes son los antifaces? Yo me quedé toda atrapada, yo no paso de esta fase ¿Quiénes son los antifaces? Yo pedía ya socorro Los verdaderos antifaces son Batman, Robin y el zorro Todos los años nos invitan a la feria, ay Dios mío, qué ilusión Vamos a la de San Fernando y también a la del puerto Acón y Puerto Real Y en la feria to' la ninfa no arda, move, baila Y la feria de Jerez, yo no sé qué es lo que tiene Que cuando llega la fecha me pongo maracos siempre En la plaza yo lo conocí, señora, un corista de los de Costín, señora, del tirón se vino para mí Su aroma Él me dijo que eras clipe Que lo que él tenía era un clipe Me llevó a la punta San Felipe Y yo lo creí Ya era tarde, señora Pero no me ha dado Ya era tarde, señora Por más que miraba yo no se la vi Si la diosa Gave lo vio y soy En los bares azules grandes que ponen el carnaval Cuando veo algún tío siempre quiere entrar No pilla no, que está ocupado Le dije y no paraban de jugar No pilla no, no puede entrar Que me ha cogido en plena vea Y cuando se asomó el chaval Eras bienvenido Bienvenido Aquí manda tú En este bate manda tú Eso es guapal Loquita por verme ardera Pa' que me dé un compás Mirando el libreto suspiro Y cuando lo veo Con esa gafita me pongo todo un plan Yo te prometo, Vera Que aunque sea el infaje Que se me va a meter el plumero Te juro, José Antonio Que yo quiero que este año Te lleve otro primero El polígrafo, el polígrafo Lago en los muertos del polígrafo Estaba yo en la carpa un día bailando Cuando se me acercó un guiri muy raro Poquito a poco él me iba rozando Y cuando sentía que yo dije yo San Palma, el americano San Palma, el americano Que la diosa Gade lo vio y salí Esa que está en la esquina Le gusta el flamenquito Y la conea de todos los palos un poquito Ponte ahí, chiquilla Tú ponte ahí Y empieza a bailar Y lo que tú hagas Lo vamos a hacer igual Si tú haces Pollo a lo Si tú haces Pollo a lo Si tú haces Pollo a lo Si tú haces Uy, la gorda Si tú haces Pollo a lo Pim, pim, pim Y si haces lo de antes Pongo pa' mí Si tú haces la falta Pollo a lo Pim, pim, pim Si tú haces Pollo a lo Si tú haces Pollo a lo Pollo a lo ¡Ahí! Pollo a lo Pollo a lo Que todos los años Te he pintado una sonrisa Que aunque no quiera Todos los años Sales nueva Aunque tu cuerpo Este tan where Hecito ya Pollo a lo tu trajecido que llevan calles de espuma, con tu corona iluminada por la luna, con tu perfume que son mil gotas de sal. Tú, que no te importan ni los dimes ni direte, que el año entero llevas puesto colorete, porque por dentro siempre llevas el lindar. Tu muralla, tu cadera, tu cintura, tu alameda y tus ojos verdes niñas son castillos careteros. Un dos brazos que alegría, la viña y Santa María, y tu pelo negro de la gitanilla del carmero. Todo tu barrio peruino, se van haciendo divino, por febrero, por febrero, que a la elección va a empezar y cabillezar con su traje azul. Contemplando su hermosura no cabrá la menor duda, que ahí, que la diosa eres tú, que la diosa eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, del rato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!